Presentamos cómo acceder al nuevo panel de asesores de FictionExpress. En primer lugar, accederemos con el email que tenemos en asesoría educativa. En el primer acceso será como siempre, como el habitual de los docentes. Pondremos nuestro email, el sistema nos reconocerá como un asesor de El Salvador y nos pedirá crear una contraseña. Tendremos que ir a nuestro correo, a veces en el spam, a veces no, ya lo saben, y recibiremos un email para crear esa contraseña. Lo primero que haremos es acceder al correo electrónico, verificar que tenemos el email y a través del botón crear la contraseña. Recuerden que son asesores, no son docentes. Crearemos la contraseña y el sistema nos pedirá acceder. Accederemos en ese momento, en cuanto hayamos creado la contraseña. Una vez estemos dentro, veremos que lo primero que tenemos es un panel en color gris, en el que veremos nuestros centros escolares. Los que tenemos asignados son nosotros. Tenemos también una pestaña de informes que estará próximamente y volvemos a la pestaña de mis centros y en mis centros podremos acceder al centro que queramos, al centro que queramos para apoyarles. El acceso que tenemos en los centros es muy similar al que tienen los directores. Podemos verificar directores y docentes. Cuando entremos, tendremos que entrar en la pestaña de docentes y ver todos los docentes que están asignados. También veremos en la pestaña de alumnos todas las secciones con los docentes asignados a cada una de la sección, incluso los profesores auxiliares. A partir de ahí, también podemos ver con este acceso todo el seguimiento. Sí, lo podemos seleccionando el docente, seleccionando la sección y seleccionando los libros. También podremos, en la pestaña de seguimiento de nuevo, descargar la Excel para ver si estos centros, todas las secciones se han activado o bien hay alguna que no está activa. ¿Cómo regresamos al panel? Verán, abajo a la derecha, una franja gris que pone volver a mi panel. Si clican ahí, volverán, regresarán al panel en donde tienen todos sus centros escolares. Muchas gracias.